de la ciudad de Antioquia. Comenzó la socialización para el primer pago del acuerdo de punto final en Antioquia. 50 mil millones de pesos están listos para ser entregados a 70 entidades de salud en Antioquia. La espera de muchos años para varias IPS y EPS de Antioquia por fin terminó. Con la socialización del acuerdo de punto final, 70 entidades de salud del departamento tendrán claro cuánto será el monto que recibirán y por qué conceptos. Ya por fin pues vamos a recibir unos recursos, o sea, el augurio es muy bueno. Muchos años de espera, nosotros tenemos de estas tecnologías y servicios más o menos desde el 2011, 2010, 2012. Aunque el plazo inicial para hacer el primer pago con recursos de la gobernación es el 30 de septiembre, la idea es iniciar desde el 25 con las entidades que tienen la documentación al día y cumplen los requisitos. Los recursos disponibles son 50 mil millones de pesos. Estamos haciendo pagos de lo que realmente encontramos que está a satisfacción por parte de la secretaría. El acuerdo de punto final comprende 250 mil millones de pesos, 120 mil aportados por la gobernación y 130 mil por el gobierno nacional. 2L. ¡Adiós! 2L. 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 3L. 1L. 3L.